... Finaliza un curso intenso en el que nuestra diócesis de Valladolid... ...ha vivido muchos momentos significativos... ...y qué mejor manera que profundizar sobre ellos... ...con nuestro arzobispo don Ricardo Blázquez... ...muy buenos días... ...buenos días Marta... ...antes de profundizar sobre varios puntos... ...en los que me gustaría hablar a lo largo de esta entrevista... ...me gustaría que usted como arzobispo de Valladolid... ...realizara un balance de lo que ha sido estos meses de trabajo. Yo quedo contento de este curso... ...que efectivamente ha sido un curso intenso... ...un curso intenso por el trabajo en la diócesis... ...y también por otros trabajos que he tenido que realizar fuera. Durante el primer trimestre especialmente nos ocupó... ...la terminación de elaborar el directorio... ...diocesano para los sacramentos de la iniciación cristiana... ...que es un tema muy importante en mi modo de ver. Y también respondimos al cuestionario que de la Secretaría del Sínodo nos enviaron... ...de cara al Sínodo sobre la familia... ...en este marco de la evangelización. También tuvimos que responder y después realizamos la visita que se llama a Límina. Después la conferencia episcopal pues me encargó un trabajo que prácticamente significa... ...dentro del calendario diocesano introducir otro calendario. Ya antes de las lecciones en la conferencia episcopal... ...yo había fijado con los párrocos del arciprestado de Medina del Campo... ...la visita pastoral. De modo que todas estas cuestiones nos han llevado pues mucho tiempo... ...y contento, yo quedo muy contento de ello. Muchas de esas cuestiones que usted ha señalado sobre las que me gustaría profundizar... ...y quería preguntarle en este momento precisamente por el directorio... ...que usted propuso para la diócesis de Valladolid. ¿Cómo se ha ido adaptando al ritmo de trabajo? El directorio una vez aprobado con un decreto del 15 de octubre... ...ha sido presentado en diversos lugares. Grupos de acción pastoral, también arcipestadgos, otras personas... ...para que el curso que va a empezar y justamente con este curso comienza a ser ya activo... ...que el directorio sea bien preparado, se haya aprendido bien... ...se hayan recibido las líneas de fondo, las intenciones que perseguimos con el directorio... ...para que desde el primer momento sepamos como diócesis a qué atenernos. Es un directorio que tiende a subrayar la trascendencia de la iniciación cristiana. Hoy, en nuestra sociedad, no podemos dar sin más, por supuesto, la fe. Necesitamos subrayar lo que significa personalmente cada uno como creyente. Asumir la fe, cada persona, cada familia, cada chico que va poco a poco iniciándose en la vida... ...necesitamos que la personalización de la fe sea una tarea primordial. No podemos ni acudir a la fe del carbonero que en otro momento se dijo... ...ni tampoco simplemente porque hemos nacido en el seno de una familia cristiana... ...ya darla por supuesta. También nuestra sociedad está sometida constantemente a mensajes... ...unas veces convergentes con la fe cristiana y otras veces profundamente divergentes. Entonces, tenemos que saber cada uno qué creemos, por qué creemos, cómo poder transmitir la fe... ...dentro de la comunidad cristiana, apoyándonos unos a otros. Y esto es lo que intentamos con el directorio diocesano de los sacramentos de la iniciación cristiana. La iniciación cristiana que forma una unidad entre bautismo, primera comunión... ...que es la participación por primera vez de una forma plena en la Eucaristía del domingo... ...y después la confirmación para que a lo largo de estos años el niño, el adolescente, el joven... ...vaya insertándose de una manera libre, consciente, responsable en la comunidad cristiana... ...que es la familia de la fe, la iglesia. Como bien me ha comentado, el directorio se implantará a partir del próximo curso, a partir de septiembre. Pero me ha dicho que se ha presentado en diversos momentos a lo largo de este curso actual. ¿Cómo ha sido acogido? Ha sido acogido, en general, bien. Muy bien, diría yo. Ha habido en algún momento, una salida, alguna salida... ...que yo creo que más bien resulta de poco conocimiento lo que significa el directorio de la iniciación cristiana... ...pero en general yo diría que muy bien. Y además con esperanza. Dios quiera que todos, de una manera comunitaria, afrontemos esta cuestión... ...que es muy importante para el futuro de la fe en nuestra diócesis. Uno de los momentos más importantes, no solo para la diócesis, sino para la iglesia en España... ...es el 12 de marzo de 2014. Usted es elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española. ¿Cómo vive usted ese momento? Yo no hubiera deseado ser elegido, pero ante el resultado de la votación... ...tres cuartas partes de los obispos que pedían que asumiera la dirección de la Conferencia Episcopal... ...yo en primer lugar les agradecí el voto de confianza que me daban... ...y también me puse a disposición. De modo que yo he afrontado decididamente esta tarea... ...y quiero llevarla a cabo. ¿Qué supone para usted el estar al frente de la iglesia en España? Supone mayor responsabilidad. Supone también una dedicación de mucho tiempo. Supone también establecer una serie de relaciones dentro de la Conferencia Episcopal, por supuesto... ...pero también dentro de las instituciones de la sociedad y del Estado, también con la Santa Sede, etc. A nivel nacional, ¿cuáles son las tareas que en estos momentos urge llevar a cabo? Yo creo que nuestra sociedad, que es el referente fundamental de la acción de la iglesia. Nosotros como comunidad cristiana nos dirigimos fundamentalmente a los ciudadanos. Entonces nuestra sociedad necesita, seguramente muchas cosas, necesita un trabajo conjunto, unir los esfuerzos de cara al futuro, sin dividirnos. La división nos debilita, en cambio la unión nos fortalece. Tenemos problemas de carácter social muy importantes, estoy pensando sobre todo, lo decimos muchas veces, pero es verdad, en el desempleo juvenil, también hay personas desempleadas de larga duración, hay muchas familias que tienen muy limitados los recursos. Entonces queremos estar cerca de estos sufrimientos concretos, y además no de una manera genérica y abstracta, sino viendo cada caso en concreto. En el cristianismo es muy importante la cercanía personal, la comunicación de tú a tú. Por ejemplo, en la visita pastoral yo les insisto mucho que se trata no solo de que nos conozcamos a través de las imágenes y del audio y de la lectura de los periódicos, sino que nos conozcamos participando unidos en la misma celebración eucarística, que podamos compartir las esperanzas y los temores, etc. Nuestra sociedad necesita esperanza. Nuestra sociedad necesita mirar al futuro con un corazón más esponjado. En este sentido yo creo que las raíces cristianas alientan mucho a las personas justamente en ese sostenimiento de la esperanza. Evidentemente, como Iglesia, y esta es nuestra tarea primordial, todo esto lo podemos hacer desde la transmisión del Evangelio. La transmisión del Evangelio que tiene que ser no simplemente porque conservamos la fe de una manera limpia y completa, sino también porque la fe se hace misionera y vibrante, sin miedos. Las personas están esperando un mensaje que les dé sentido a la vida, que a veces nuestra sociedad parece como cansada. Nuestra Europa está como envejecida, como con poco empeño y poca decisión para mirar al futuro. Por ejemplo, uno de los síntomas de este envejecimiento es la tasa tan baja de natalidad. Cuando no hay decisión para transmitir la vida, esto significa que hay un envejecimiento en la esperanza, etcétera. Muchas cuestiones. Importantes palabras las que nos acaba de decir don Ricardo, pero tenemos que continuar hablando. Seguimos hablando sobre su nombramiento como presidente de la conferencia episcopal. Debido a él, ha tenido la oportunidad de participar en actos que van a suponer un antes y un después en la historia de España, como por ejemplo la proclamación de Felipe VI. Yo tuve la conciencia de que era efectivamente un acontecimiento muy importante en la historia de nuestro pueblo. Y me alegré mucho de que el acto institucional como tal resultara, yo creo, que muy bien. A mí no me gustaron algunas carencias. Por ejemplo, daba la impresión de que, por lo que se refiere a lo religioso, como que hubiera una especie de encefalograma plano. No había ni signos, ni palabras, porque junto a la cultura y la ciencia y la política no puede estar también una actividad como la religión, que es fundamental para la sociedad. Pero el acto institucional como tal, ahí me pareció muy importante. Y yo me alegro de poder entonces, en esa situación, representar a la conferencia episcopal española. Aparte de los actos, ha mantenido diferentes encuentros. El pasado 23 de junio, sin ir más lejos, con el Santo Padre. ¿Qué mensaje le dio el Papa Francisco? Pues muchos mensajes, porque fue un encuentro muy grato, muy entretenido, porque él es chispeante, además con expresiones muy gráficas, que quedan fracemente grabadas, y fue interesante. Él es una persona, el Papa Francisco, que sabe escuchar, sabe preguntar, y al mismo tiempo va respondiendo, con mensajes que no son desarrollos sistemáticos amplios, pero que son como chispazos que nos ayudan a ver el camino con mayor claridad. Y así transcurrió aquel rato largo en que estuvimos con el Santo Padre, el Vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el Secretario General y un servidor. Fueron tres cuartos de hora. Intensos, me supongo. Intensos, intensos. Al mismo tiempo, cordiales, muy cordiales, y entretenidos, podemos decir. El tiempo con el Santo Padre da la impresión de que transcurre con otro ritmo. Pasa enseguida a tres cuartos de hora. También fue recibido en Zarzuela por nuestro anterior rey, por don Juan Carlos, que todavía no se sabía nada sobre su abdicación. ¿Cómo fue ese encuentro? Fue muy cordial. Yo ya había tenido otros encuentros con él, y puedo decir que este último encuentro fue particularmente cordial. Yo notaba algo, algo como de una persona, digamos, como en retirada de la responsabilidad que como rey ha ejercido durante tantos años, que ha sido un periodo muy importante en la historia de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, muy importante. Y yo notaba algo así especial. Pero claro, no nos podíamos imaginar que luego... No sabía de modo que una vez que recibimos la noticia, a mí me encajó todo muy bien. Claro, usted ya entendió y dijo, ya he entendido yo, hago algunas palabras o algunos mensajes. Eso está muy bien. También ha tenido la oportunidad de encontrarse con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con quien supongo que mantendrá futuros encuentros. ¿Cómo fue? Pues también fue un encuentro muy amigable. Y pudimos hablar de temas importantes de nuestra sociedad española y también de Europa. Además, hay un motivo de carácter, digamos, más biográfico, que cuando me lo comunicó, pues fue también una ocasión de una cercanía especial. El padre de Mariano Rajoy, durante unos cuantos años, él estuvo en el partido judicial de Piedraíta, justamente al que pertenece mi pueblo. Y la madre de Rajoy, de Mariano Rajoy, estando la familia en Piedraíta, fue a Santiago de Compostela, como entonces era muy frecuente, para Doraluz. Don Mariano no recuerda nada de su estancia en Piedraíta, porque estuvo ya después de nacer poco tiempo. Pero fue un motivo especial. Y hablamos, como digo, de cuestiones que afectan a la sociedad, al gobierno, a la iglesia, etc. Por ejemplo, la cuestión de la enseñanza y la cuestión también del servicio que la iglesia viene prestando y quiere continuar prestando de carácter social a los necesitados. Aprovechando que usted lo ha nombrado ahora en cuanto al tema de la enseñanza, en el próximo curso se va a implantar la ley de mejora de la educación. ¿De qué manera va a afectar a la asignatura de religión? Para el curso próximo se va a implantar ya la 11 en tres cursos del nivel de enseñanza primaria. Concretamente los cursos primero, tercero y quinto. Y por lo que se refiere a la clase de religión, vamos a sufrir un descenso considerable. Ya hemos mostrado nuestro desagrado en relación con esto. Lo hemos mostrado a las personas a las que debemos mostrarlo y también hemos expresado como conferencia episcopal nuestra inquietud. Porque lo que llaman la carga lectiva de la clase de religión, en bastantes comunidades autónomas, va a quedar prácticamente en la mitad. Aquí en Castilla y León va a quedar, en lugar de nueve unidades, quedará en siete y media, no seis como en otros lugares, pero ciertamente hay un descenso considerable. Nosotros hubiéramos deseado y deseamos, continuamos esperando, que desde el ministerio, que un decreto, que por otra parte responde al acuerdo internacional entre el Estado español y la Santa Sede, que un decreto desde el ministerio vincule a las comunidades autónomas para que no haya esa especie como de desconcierto. Por ejemplo, hay comunidades autónomas regidas por el Partido Popular, en las cuales va a haber dos horas de religión a la semana, en otras una sola o en otras una y media. Nosotros deseamos y continuamos esperando que esto se reconsidere. Pues esperemos que consideren sus palabras. Y bueno, después de hacer un repaso de lo que ha sido parte de su trabajo como Presidenta de la Conferencia Episcopal en este curso, volvemos otra vez a la diócesis. Usted fue nombrado Presidente el día 12 de marzo, como bien decíamos antes, pero desgraciadamente se vio empañado, podíamos decirlo así, porque el 17 de marzo fallecía don José Delicado Baeza, nuestro arzobispo emérito, a quien también queremos tener nuestro recuerdo hacia él en esta entrevista. Sí, yo ya en aquellos días tuve la oportunidad de agradecer públicamente como arzobispo el trabajo nada menos que de 27 años de don José Delicado como pastor de la diócesis. Además, en una situación de iglesia y de sociedad nada sencillas. Yo quiero agradecer a aquella generación de obispos el trabajo tan sacrificado en medio de muchas incertidumbres que iban desarrollando poco a poco. Cuando se ve a distancia, ya de bastantes años que nos separan de aquellos decenios, nos damos cuenta de que, por una parte, las reformas auspiciadas por el Concilio Vaticano II tenían que continuar su camino. El Papa Pablo VI se veía en la responsabilidad en conciencia de ir actuando el Concilio Vaticano II. Y, por otra parte, advertimos que el régimen anterior inevitablemente iba caminando hacia el ocaso. Y, entonces, se dieron situaciones muy complicadas. Sufrió mucho el Papa, sufrió mucho el nuncio, también sufriría el jefe del Estado, también sufrieron los obispos de entonces. En la marcha de la reforma del Concilio, muchas veces chocaba con un ambiente de nuestra sociedad y también con un marco jurídico-político estrecho. Y eso hizo sufrir a todos. Don José, sin duda, ha hecho mucho por la Iglesia de Valladolid durante esos 27 años como obispo. Mucho. Por ejemplo, solo aludo a lo siguiente. En esos años, que fueron decenios, la ciudad de Valladolid creció muchísimo. Entonces, era una necesidad inesorable el aumento de parroquias y de templos. Entonces, se construyeron muchos templos. La diócesis de Valladolid estuvo siempre al hilo de los acontecimientos. Don José fue un obispo, por una parte abierto claramente hacia el futuro y, por otra parte, con una responsabilidad de la fidelidad a lo que había recibido. Fue, en este sentido, una persona que equilibraba muy bien la mirada retrospectiva y la mirada prospectiva. Nuestra diócesis le debe mucho. Sin duda, don José estará en el corazón de la Iglesia en Valladolid por siempre, por su trabajo, su labor y, sobre todo, por cómo era él como persona. Pasamos página y llegamos a la Semana Santa. Por primera vez este año, usted ha tenido la oportunidad de poder vivir en condiciones, digamos, porque se lo ha permitido el tiempo de disfrutar de la Semana Santa, de la procesión general, del Sermón de las Siete Palabras. Pues sí, y yo tenía muchas ganas de poder presenciarlo. Entonces, este año, los días de la Semana Santa transcurrieron de una manera, desde un punto de vista climatológico, extraordinario. Tuvo lugar el Sermón de las Siete Palabras con todo lo que significa, con la organización que se hace en la Plaza Mayor. Desde la tribuna pronunció el sermón el señor obispo de Coria Cáceres, por otra parte, muy querido aquí. Él fue sacerdote de nuestra diócesis, don Francisco Cerro, estuvo muy bien el sermón, con mucha gente. Y después, a mí me satisfiza también, de una manera profunda, la procesión general del Viernes Santo. Porque realmente discurre en esta procesión una serie de imágenes que es un museo preciosísimo en medio de las calles y de las plazas. Yo no había visto una cosa por el estilo. Nos alegramos de que ya haya tenido la oportunidad de poder disfrutar y por muchos años más el poder ver la procesión general. Otro de los puntos fuertes de este año ha sido, nos lo decía al principio, la visita pastoral al arciprestazgo de Medina. ¿Qué ha supuesto no solo para usted como arzobispo, sino para los vecinos de esa zona? Durante dos meses y medio, desde el día 1 de mayo hasta el día 13 de julio, los fines de semana, viernes, sábados y domingos, a no ser que hubiera algún motivo particular, he hecho la visita a estas parroquias. Es un arciprestazgo, según la configuración actual de la diócesis, grande, porque hemos unido ahí varios arciprestazgos. Y para mí, la finalidad fundamental de la visita es encontrarnos como cristianos. El punto culminante de la visita era la celebración de la Eucaristía, muy concurrida, por cierto. Muchos hijos de los pueblos que habitualmente viven fuera, como por otra parte, ya es en primavera, y fines de semana, por cuestiones laborales, podían participar, de hecho han participado. La celebración de la Eucaristía, yo estoy convencido de que han sido acontecimientos espirituales, en los que yo he querido acercarme a cada comunidad cristiana para saludarnos, para agradecer a Dios el don de la fe, para ver qué perturbaciones puede haber padecido la fe en los últimos decenios, porque con tantos cambios estamos viviendo una época de tantísimos cambios, y no solo desde el punto de vista, digamos, técnico, informático y cultural, también desde el punto de vista de la fe, puede haber habido perturbaciones y vacilaciones en la fe, yo he querido transmitir una gratitud en primer lugar a Dios por su fe, también una animación para transmitir la fe, una confianza en la fe en Dios, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, y yo tengo la convicción de que las comunidades cristianas lo han agradecido, yo me he sentido muy a gusto. ¿La visita va a continuar en el mes de septiembre? Pues si Dios quiere, dentro de lo que pueda ser, porque como durante el mes de octubre, en buena medida, tengo que estar en Roma por motivos del sínodo, no sé lo que podría hacer, tengo que reunirme de nuevo con los sacerdotes de estas parroquias, a ver cómo podemos hacerlo. Por otro lado, nuestra diócesis ha sufrido un cambio en lo que a su estructura se refiere, ¿cómo ha ido evolucionando? Lo que intentamos con aquellos cambios que lo fuimos tratando en todos los consejos, tanto en el consejo de gobierno, como en el consejo del presbiterio, como en el consejo de pastoral, lo que intentamos fue hacer la estructura de la diócesis más sencilla, más funcional y más flexible. Y la impresión que yo tengo es que efectivamente esto se ha conseguido. Hoy con la movilidad que todos tenemos social y también el hecho de que se haya concentrado la mayor parte de la población, la inmensa parte de la población en la ciudad de Valladolid y en el Alfoz, esto ha facilitado también la simplificación de la estructura diócesana. Yo creo que no se ha echado de menos, por lo menos yo no he notado que se haya hecho de menos la estructura anterior, más bien se ha visto que es como un paso en el camino misionero y evangelizador de la iglesia diócesana. Para toda diócesis, el seminario es uno de los puntos fuertes porque de ahí surgen nuestros futuros sacerdotes. ¿Cuál es la salud actual de nuestro seminario? Pues gracias a Dios es buena. Ya durante muchos años yo llevo como obispo y tengo que reconocer que siempre las satisfacciones más grandes y al mismo tiempo las inquietudes mayores que yo he tenido como obispo están en relación con el seminario. Desde este punto de vista, nuestro seminario en el seminario mayor se mantiene el número que tenía cuando yo vine a la diócesis y el seminario menor está subiendo. Yo tengo la convicción de que gracias a Dios funciona muy bien. Yo quiero en esta ocasión también agradecer a los formadores, a los profesores, a los padres de familia que envían a sus hijos al seminario, a los alumnos. Gracias a Dios yo creo que está bien. En torno a la fiesta de San José se transmitió un día por televisión la celebración de la Eucaristía y yo recibí muchas felicitaciones del exterior por la forma como había transcurrido la celebración. Por la formalidad como los chicos habían estado, por el ritmo celebrativo participaron los formadores y algunos otros sacerdotes una celebración que yo presidí como arzobispo. Tenemos la cara y la cruz porque también a lo largo de este año numerosos sacerdotes han fallecido en nuestra diócesis. Pues es verdad, ha sido este año el número de fallecidos ha sido extraordinario. Son 14 los sacerdotes diocesanos que según los cómputos para distribuir el fondo como un interdiocesano tenemos 14 sacerdotes menos. Yo recuerdo que estaba unos cuantos días de vacaciones en mi pueblo en Villanueva de Campillo y entonces tres veces en una semana tuve que venir. Ya decía mi hermana pero que pasa en Valladolid o vais a quedar sin sacerdotes. Pero es verdad hemos tenido me parece que son 14 sacerdotes que han fallecido este año que el Señor les premie sus trabajos y la recompensa con la vida eterna. Este año ya nos vamos manteniendo en un número más más bajo. Además en diciembre se celebró en Valladolid el encuentro nacional del diaconado permanente en el que usted además participó con una con una ponencia. ¿Cómo ve esta realidad eclesial? En nuestra diócesis yo lo veo esperanzador. Terminamos de nombrar ahora un sacerdote que sucede en la responsabilidad de acompañar tanto a los diáconos en la fase de preparación como ya también en el ejercicio del ministerio con sus familias con la acción pastoral etcétera. Terminamos de nombrar a un sacerdote que con la ayuda de otros colaboradores llevará adelante este servicio. Hay dos esposos dos los dos son casados con una edad entre 35 y 40 años que desean ser diáconos permanentes. Se les está acompañando en todos los órdenes en la formación teológico-pastoral en la espiritual también en la incorporación de la esposa no puede ser diácono permanente si la esposa no quiere en la compañía de los hijos y en este sentido resulta muy reconfortante ver como las esposas de los diáconos participan también en el ministerio de su esposo. En la recta final ya de esta entrevista me gustaría centrarme en los puntos fuertes que va a haber en el próximo curso que de momento serán dos en un principio en primer lugar me gustaría referirme al próximo sinodo de los obispos que se celebra en el mes de octubre ¿qué va a suponer para la iglesia? Pues evidentemente el futuro no está escrito como todos sabemos esta asamblea del sinodo de los obispos que discurrirá si Dios quiere en el mes de octubre está también en conexión con otra que tendrá lugar el año siguiente también durante el mes de octubre esta es una asamblea que se llama extraordinaria en que los participantes son fundamentalmente presentes en las conferencias episcopales y la próxima del 2015 será una asamblea ordinaria según las formas de cooptar cada uno de los participantes en esta sobre todo se intenta ver cuál es la situación de la familia matrimonio y familia hoy y da la impresión de que en los últimos decenios en nuestras latitudes como que todos los vientos y tempestades se hubieran desencadenado contra la familia la estabilidad matrimonial el mismo matrimonio y no simplemente una convivencia privada y libre la misma definición de matrimonio que matrimonio pertenece digamos lo fundamental es el que es la unión de un varón y de una mujer estable por amor no por conveniencias no matrimonios convenidos para la mutua complementariedad de los esposos para la transmisión de la vida y para la educación de los hijos esto que es lo fundamental pues eso también se ha oscurecido en nuestra sociedad entonces esta primera asamblea quiere hacer una especie como de mirada a nuestro entorno comprendido también las dificultades que hay porque no se trata solo de fenómenos culturales y sociales ver también las dificultades que pueden padecer por ejemplo se puede comprender dos jóvenes que quieren encontrar matrimonio y los dos están sin trabajo ¿qué ocurre? hay que comprender las situaciones personales que pueden atravesar queremos también en este sinodo ver que respuestas se van dando en las diversas iglesias que experiencias pastorales hay para que se pueda vivir el matrimonio según la vocación que tiene en el orden de la creación y nosotros como cristianos en el orden de la fe todos los sinodos son importantes pero este tiene un carácter especial porque va a contar con la voz de todos ya que se mandó un cuestionario en el que participaban movimientos asociaciones ligados a la iglesia si el cuestionario suscitó un interés yo creo que inusitado probablemente porque se pidió que fuera respondido en las parroquias en los grupos matrimonios etcétera también son temas que tocan muy profundamente a la vida la estimación social de la familia es altísima en nuestra sociedad al mismo tiempo después vemos todos los fallos y las interrogaciones que hay pero yo creo que afecta vitalmente a las personas esposos hijos también en la sociedad como conjunto porque la salud de la sociedad de una sociedad en buena medida depende de la salud de los matrimonios y de las familias en gran medida pensemos en la educación de los hijos el otro gran acontecimiento que tendrá lugar en el próximo año va a ser el quinto centenario del nacimiento de esta Teresa de Jesús paisana de usted como buena avulense ¿qué le parece este homenaje a la santa? lo merece lo merece entonces habrá una celebración de apertura del centenario en el mercado grande que decimos en la plaza mayor de la ciudad de Ávila el día 15 de octubre por la mañana entonces el señor obispo convoca a todos los fieles a esa participación la celebración de la Eucaristía estará presidida por el presidente de la conferencia episcopal y será como la apertura del quinto centenario que después tendrá muchos acontecimientos continuamos esperando y confiando que el Papa Francisco en esa ocasión nos visite la primera vez que vino Juan Pablo II fue de mano de Santa Teresa para el centenario de su muerte porque no puede venir al Papa Francisco también de mano de Santa Teresa para el quinto centenario del nacimiento yo confío que sí y para usted no sólo como obispo sino como como abulense ¿qué papel juega la figura de Santa Teresa en la sociedad actual? yo creo que tiene mensajes Santa Teresa muy interesantes para nuestra sociedad por ejemplo tiene una serie de mensajes sobre lo que significa la verdad en la vida de la persona que son extraordinariamente interesantes por ejemplo en un momento determinado le salían las frases geniales en un momento determinado dice la verdad padece pero no perece podemos padecer oscurecimientos y confusiones o personales o de la sociedad en un momento determinado pero la verdad no perece en relación con la mujer tiene mensajes actualísimos actualísimos en relación con esta especie como de silencio de Dios de ausencia de Dios tiene expresiones y no simplemente expresiones literarias que escribía muy bien muy bien también expresiones que le nacen de su propia experiencia la experiencia de sus comunidades que son interesantísimas para hoy a todos nos viene muy bien creer en Dios y olvidar a Dios nos viene muy mal y Santa Teresa que fue una maestra en la oración y en la comunicación con Dios tiene mucho que decirnos en torno a esta asignatura fundamental de nuestra cultura hoy Don Ricardo ya para finalizar ¿cuáles son sus deseos para el próximo curso? Pues que los proyectos que tenemos ahora para la diócesis que ya los vamos poco a poco poniendo en marcha que caen en la conciencia que los jóvenes se encuentren a Dios que los jóvenes sepan que la iglesia es una casa de puertas abiertas que aquí está su hogar que los entendemos que los entendemos que nuestra primera reacción ante los jóvenes no es de rechazo sino de acogida y de comprensión Don Ricardo Blázquez artobispo de Valladolid y presidente de la conferencia episcopal española muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros yo también me alegro mucho de esta oportunidad estupendo muchas gracias Marta gracias 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 Ginsgo 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 Ginsgo